¡Ay, está precioso, Dios! Me encanta, me encanta, me encanta, definitivamente. Lo voy a subir a mis estados. ¡No puedo creerlo! ¡Mija! ¡Mija! ¡No va! Ven, ven, ¿qué ves? Aquí está la nueva aplicación que instalé. ¿Ya? Deja ver unas fotos ahí de la nena, a ver. A ver, ponle. Se ve las fotos de la nena, a ver. Claro, mira, a ver. Dale, dale. ¿Un amigo será o qué será? Sí. Dale a la otra. A ver, ve, mira. ¡Ese es un anillo! ¡Un anillo de compromiso! Creo que nos va a dar el yerno. Pues ya era hora. Ya tiene edad la nena como para que tenga un novio y nos dé un yerno, pero guapísimo. Parece que es formalito el hombre. Espero de que sea macho alfa, pelo en pecho y barba plateada. Así es que organiza hoy mismo, porque mañana madrugamos a la ciudad, a conocerlo al jovencito. ¡Ay, qué alegría! Listo. Vamos a ver a la nena. ¡Váyanme! Ay, mi amor, me encanta, en serio. Me haces la más feliz del mundo. Ay, mi amor, es lo que trato de hacer. Ya lo presumí en mis estados. Ay, están tocando, voy a ver. Ya, mi amor. Mi amor y mi amor son mis apás, ¿qué hago? ¿Aún no les he dicho de lo nuestro? No, es... no, Laura, no. Pero ahora es un buen momento. ¡No! Ayúdame, tienes que ser mi mejor amiga por hoy, por favor. No sé cómo decirles. Laura, por favor. Está bien. Anda, ábrete. Hola, mija. Hola, mi papi. Hola, hijita. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo te va? Muy bien, mija. ¿Qué hacen aquí ustedes? Venimos a visitarte y a conocerle a tu novio. Me imagino que debe ser alguien opuesto, igual a tu padre, a un profesional. Además, hija, ya podemos por fin ver los estados en esto y yo vi que pusiste un anillo precioso. Así que tu novio debe ser alguien guapísimo como tu padre. Queremos que no sepa. Pasen, pasen. Ya, mija. Gracias, perdón. Vamos, vamos. Buenas. Buenas. Hola, buenas. Buenas. Soy mujer para guapa, ¿eh? Ella es mi amiga Laura y vivimos juntas, papi. ¿Y cómo así eso que viven juntas? O sea, compartimos el departamento juntas, eso que decía. Ay, ay, ay. Nos dividimos los gastos, eso. Ella es una mujer muy guapa. Seguro que tiene un novio así de guapo como el que va a ser mi yerno. Sí, papi. Ay, ya. Eh, disculpen, me tengo que ir a trabajar, perdón. Bueno, hija, ¿y qué te parece si hoy a la noche les preparo una cena y conocemos a tu novio? Queremos conocerlo. ¿Ya hoy? Sí. Claro. ¿A eso venimos? Sí. Ya. Está bien. Entonces, ok. Así es que alista esa cena, ya sabes, un rico plato para impresionarlo al futuro. Futuro yerno. Futuro yerno. Ya, listo. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? ¿Ya se van a casar? Sí. Felicidades. Felicidades. Ya era hora que lo revelen y no lo estén ocultando más. Sí. ¿Qué te pasa, Laura? ¿Por qué estás haciendo? Pregúnteselo a Karen. ¿Qué le pasó, Karen? Eh, la verdad es que lo reunió para que me ayuden en algo. Que tú seas novio de Laura y de mi novio. ¿Qué pasa? Es que no he podido decírselo a mis papás, entonces... ¿Es de serio, Karen? ¿Vas a seguir con esto? Yo no voy a ser partidista. ¡Laura! 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 ¡Ay! Oye, mira, no me quiero intrometer en esto, pero... ¿Sabes que con amigos te apoyarán? Pero creo que deberías decirle a tus papás. No, ay, no, Carlos, no me entiendes. Es que mi papá es muy machista, es muy... No, no lo va a entender y no lo va a aceptar. Hoy vive en otro mundo que no y el de nosotros. ¿Entiendes? No, no, va a aceptar así. No sé cómo hacerlo ni cómo decírselo. Creo que deberías. No sé, no sé. Nocha, déjame decirle que la cena estuvo realmente increíble y... El pastel no se diga. Gracias, Carlos. Te cuento que mi hija cocina igual de delicioso. Ya tendrás oportunidad de probar sus platos. Yo espero que hagan una bonita pareja ustedes. Igual lo van a hacer. Pero espero que tú me demuestres que... Que en una relación los hombres andamos. Por supuesto. ¿Cómo puede pensar así? Esos pensamientos son del siglo pasado. Ahora en la actualidad hay hasta relaciones del mismo género. No, 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 mi hija. Eso del mismo género no aceptaré jamás. Las relaciones son hombre con mujer y mujer con hombre. Solamente este tipo de relaciones deben existir. Papá, pero creo que hoy en día cada quien puede elegir a quien amar, ¿no? Sin importar su género. No, no, mi hija. Nunca yo aceptaré que un hijo mío o una hija mía esté en ese tipo de relaciones. Si eso sucediera, deja de ser mi hijo. Cálmate, por favor. Te va a hacer daño. Además, hay muchas parejas que viven así de esa manera. Solamente respetemos su decisión. Ellos son felices así. Cálmate. Podrá haber en otros lados, pero en mi familia eso no puede suceder. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo ya me cansé. ¿Vas a decir algo? ¿Qué pasó? Laura. ¿Qué pasa, hija? ¡Laura! ¿Qué pasa? ¿Me puede explicar qué pasa? Vete a ver qué pasa. Es algo raro. Laura, mi amor, espérate. ¿Qué haces? Ya. ¿Para qué quieres hablar conmigo? Tú no le vas a decir nada a tus papás. Le voy a decir, pero tú mismo viste cómo es él. Viste lo machista que es. No sé cómo decírselo. ¿Cuándo le vas a decir? No sé. Te juro que encontraré la manera de decírselo. Pero, por favor. Es mejor terminar con esto. No, oye. ¿Qué te pasa? Yo te amo. Tranquila. Fija. Explícame esto. No puede ser. No, no. Ahorita te explico. No está pasando nada. Ahorita te explico. ¿Qué te pasa? Papi, ¿qué te pasa? Tranquila. Déjala. Ayúdame. Ayúdame. Yo me encargo. No se preocupe. No se preocupe. Yo me encargo. Tranquila. Yo me encargo. Mami, mami, espérate. Tranquila. Tranquilízate. Ya. Laura va a hacer algo. Tranquilízate. ¿Papi? Laura, mami. Se despertó. No. ¿Qué pasó? Tranquilo. No te alteres. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, mamá. Tienes que volver a reposo, ¿sí? Tranquilo. No te alteres. ¿Qué hace ella aquí? Ayúdame. Ella te salvó la vida, papi. Tranquilo, ¿ya? ¿Por qué ella? Sí, señor. Lo que pasa es que soy médico y usted tuvo un preinfarto. ¿Qué es lo que ella ve ahí afuera? Explícame. Laura es mi pareja. Me voy a casar con ella. Tenemos una relación desde hace mucho tiempo. No. Ay, hijo. Si es que... eso es tu felicidad. Tu felicidad siempre será mi felicidad. Y si tú has elegido a tomar esa decisión, yo la aceptaré. No. No.